En medio de todo esto, familiares y amigos de las dos víctimas han convocado a una marcha para esta tarde en el departamento Guaymallén. De esta manera lo presentan. A través de las redes sociales, los familiares y amigos de las personas fallecidas convocaron a una marcha a las 20.30. Será en el acceso oeste, lateral norte, el lugar donde fue el trágico accidente. El texto difundido dice, hola, convocamos a toda la gente a la marcha para pedir justicia por Aymara Tejada y Gabriela Riquelme. A las 20.30, en lateral norte, de acceso oeste y tirazo, donde ocurrió la tragedia donde perdieron dos personas la vida. Nos van a acompañar Estrellas Amarillas, los esperamos y muchas gracias. Dios las tenga en la gloria. El afiche que ha circulado en las redes sociales respecto a esta movilización, a esta marcha hoy, 20.30, para pedir justicia y que no dejen libre al conductor de la camioneta.